Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted gozar A mi me llaman señorita cumbia Porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba Bailo guarache, también el sol Rimo de cumbia, cumbia caliente Soy la música que bailo yo La baila toda, toda la gente Y todos están igual que yo Y todos están igual que yo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted gozar A mi me llaman señorita cumbia Porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba Bailo huaracha también en sol Y todo mundo que baile cumbia Que la baile con mucho sabor Que desde México hasta Colombia Todos bailamos de corazón Todos bailamos de corazón Y todo mundo que baile